Delincuentes siguen amedrentando a pequeños y grandes empresarios. Esta vez dejaron un explosivo en un negocio que está ubicado a solo unas cuadras del centro histórico de la ciudad de Trujillo. Esta tienda, víctima de esta terrible modalidad, se dedica a este rubro de electricidad industrial. Por más de 10 años y por primera vez trabajadores experimentan este suceso, el cual ocurrió a plena luz del día. El material explosivo fue dejado en la puerta de rejas de esta tienda llamada Roni, ubicada en la cuadra 3 del Girón Unión. Fueron los trabajadores quienes encontraron este material peligroso, el cual fue desactivado por personal policial UDEX, quien llegó al lugar. Un artefacto explosivo de alto riesgo es un cartucho de dinamita marca Famesa con su mecha lenta y su detonador. Ya ha estado prendido, pero por el mal activado no se llegaba a detonar. El prendido estaba hecho, pero se ha activado mal. Según trabajadores, quienes llevan más de 10 años laburando en esta tienda, nunca recibieron amenaza alguna. En el paquete encontrado no dejaron ningún manuscrito. ¿Cuál es la primera vez que les han dejado esto? Hay una carta ahí en el... ¿Y este negocio tiene cuánto tiempo? Ya, ya tengo 25 años. Los vecinos y trabajadores se mostraron atemorizados. Los vecinos y trabajadores.